Segunda parte de la cámara, vamos. Llega a su casa. Iba a ir a verla porque... La camioneta, la estación arriba de la vereda, no hay problema. Me dijeron que está muy linda, viste. Hola. Hola, Pato. ¿Cómo andás? Hola, bien. Gracias, vieja. Je, 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 je. Hola. ¿Está hasta acá, vos? No, después. ¿Cómo andás vos? ¿Querés un matecito? Sí, tan bueno, sí. Ah, pero para vos con azúcar, mira. Para que le agregué. Hasta ahí todo bien. Está hasta la suegra. Bien, todo bien. ¿Vos? Quita a verlo, Nene. ¿Para qué me da mate frío a mí? ¿Dónde vas? No dice nada. Nada, nada. ¿Dónde vas? A Niova. A Niova. A Niova. A Niova, sí. Mirá cómo dejaste la macera. Bueno, che. Toda rogada, Nene. Sí, pero la que plancho soy yo. Y lo que pasa es que no te gusta planchado. ¡Epa! Qué recriminación. Miren lo que va a hacer la mujer, ¿eh? Ahora van a ver, ¿eh? No. No, va a entrar. Mientras. Mirá, me gusta la mano arriba, ¿eh? Es muy cómodo de esa parte. ¿Mejoraron el mate? Sí. ¿Todo bien? Bien. Está un poquito más tranquilito. Te doy un matecito. Y mientras, ven, tele. No, ni a poquito, Nicolás. Por favor. Cuando cambian, miren lo que va a pasar. Bueno, che. Están viendo, contalo, contalo. ¿Qué les pasa que están todos tan malhumorados? ¿Sabes qué? Yo he tomado boludo. ¿Qué es? No, pero no podés vivir mirándose a ti. No me den más mate, por favor. Mirá. A ver, a ver. Descubrimos el nuevo amor de Luciana Salazar. Pero qué malo. Como si nada, ¿entendés? Como si hubiera dicho... No se escuchó la Virgen de San Marudo. Dios los está escuchando. Exactamente. A la no lo niegue, ¿eh? Para despejar... No, por eso. Para despejar todo tipo de dudas, Gina. Vamos a presentar y a recibir con un fuerte aplauso a la señora... Por ahora, señorita... ¡Luciana Salazar! ¡Eh! Están parando. ¡Hala, mi amor! Ah, bueno. Como me gusta a mí. ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Qué hermoso! 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 ¿Viste a las nines vos? ¿Viste a las nines? ¿Viste a las nines? No, no, porque me fui temprano, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero nosotros tenemos imágenes, justamente. ¡Van a ver cuando aparezcan las imágenes! Sí, bien. Vamos a compartir con ustedes... ...y vamos a aportar. Miren, lo que decimos siempre. Acomódense en el mejor sofá de su casa, porque las imágenes que van a ver ahora ustedes, realmente son muy fuertes. Siendo, director, por favor. ¡Mirá! ¡Pato, tu camioneta! ¡La camioneta de él! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás ahí? ¡Ay, Dios! ¿Qué hago yo ahí? ¿No me dijiste nada? ¡Mira, yo fui a hacer la morga de ese! ¿Pero qué quiere que te diga? ¡Che! Bueno, tranquilizaste, sentate y estamos hablando. Ya se puso nervioso, ¿eh? ¡Vas a ver a Luciana Salaján! ¡No es una verdulera cualquiera! ¿No me sabés que te diga? ¡No me sabés que te diga! ¡Mirá! ¡Qué ridículo! ¡Jugando! ¡Ese soy yo! ¡Ese no soy yo, nena! ¡Ese soy yo, nene! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Me da una casualidad! ¡Mirá! ¡Mirá lo que sos, nene! ¡Qué vergüenza! ¡Ese no venía malhumorada! ¡Miren esto, eh! ¡Le pusimos un doble para que! ¡No está robando por ahí! ¡No me va a dar buena salud! ¡Ah, bueno! ¡Mirá lo que sos yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡No! ¡No, disfrazado! ¡De Marilyn Monroe! ¡El mismo calzoncillo! ¡El mismo calzoncillo! ¡El mismo calzoncillo! ¡El mismo calzoncillo! ¡No! ¡Ese no va a pasar! ¡Tiene que ver! ¡Tomate ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se viene la primera piña de la noche! ¡A ver! ¡¿Qué es eso?! ¡Mirá, encima te tiró un colpino, lo metés en la campera! ¡Sí! ¡Ese no va a hacer! ¡No te tiró un colpino, lo metés en la campera! ¡Esto! ¡¿Y esto qué era?! ¡Oh! ¡Que bien se le hicieron! ¡No matelás, nena! ¡No matelás! ¡No matelás! ¡Eso no es mío, che! Yo siento en el alma tener que ser... ¡Vamos al canal! ¿Quién era Canal 9? ¡Dale, dale, che! ¡Dejáme escuchar! ¡Escuchame bien! ¡Cállense, che! ¡Dejáme escuchar a mí! Y está casado hace 24 años. ¡Hace 24 años! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Me estás cargando! ¡Cállate! ¡Vamos acá! ¡Se viene una mano terrible! ¡Cristina, soy yo! ¡Una gran actividad! ¡Abajo y arriba! ¡Cómo le da! ¡Pero entendí una vea! ¡Dale, que toda la fe! ¡Vamos, dejáme escuchar ahora! ¡Se viene otra mano! ¡Yo te la he escuchado! ¡La pueden encontrar! ¡Alguno de sus cu***! ¡Cuatro hijos! Yo fui a la cosa esa, pero no tengo nada que ver. Martín, Matías, Lucas y Nicolás. Se viene una mano. Madura en lo que hay de los príncipes. ¡Vamos, nena, pará! Se viene una mano terrible. Hablá vos. Pero mirá. Me dice que no sos vos. La insulta a la suegra. Quiero que sepas el nombre completo. A ver, caballero. Antonio Bonfante. ¡Bonfante! ¡Antonio Bonfante! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ay, hijo de hermano! Mentiroso. Mirá lo que dice. Mirá cómo estás destruyendo el corazón de esta chica. Mirá cómo estás destruyendo la otra vida. La vida de tu familia, de tu muero y de tus cuatro hijos. Antonio, mirá el papelón que estás haciendo porque te hace una joda para Video Match. ¡Pobre Antonio! ¡Pobre Antonio! ¡Pobre Antonio, lo mató! ¡Pobre Antonio lo mató!